Elegí a ser feliz a tu mamá. Llegó Plan Canje de Movistar. Trae un celular usado como parte de pago y regalale un nuevo 4G, seas de Movistar o de la compañía que seas. Aprovechá el Plan Canje y llévate un Samsung J7 pagando la diferencia en 18 cuotas sin interés. Movistar. Elegí todo.